Tenemos que iniciar hablando de la Serie del Caribe, el equipo en representación de nuestro país, me refiero a los Tigres del ISEI, esta tarde derrotó a Curacao en un encuentro que era importantísimo de cara a una posible clasificación y el conjunto azul, repito, está en semifinal. Hubo una cuestión ahí complicada porque recuerden que estamos en un formato distinto en cuanto a la cantidad de equipos, es decir, volvimos a ocho equipos y eso suponía, o supone más bien porque está pasando, que el tema de la clasificación se podría complicar si uno que otro conjunto quedaba empate. Manuel Paredes, buenas noches, ¿qué fue lo que sucedió? Explíquele a la gente. Vamos a explicar lo que es... Meridiano, meridiano, como siempre. Para que la gente lo entienda, se lo vamos a poner con papita, para que la gente lo capte claro. Miran, esto pasó también, o pudo, en un momento se barajó, que podía pasar el lidón, en un momento cuando los equipos estaban todos parejos. Usted se refiere al round robin con los cuádruples empates. Se hablaba del team famoso que ya ha decidido muchas cosas. Voy a llevarse a un terreno que la gente conozca. Aquella vez el cuádruple empate que se dio entre águilas, recogido, tígeres y gigantes. Hubo que jugar dos partidos decisivos. Pues yo le voy a llevar el escenario del team quality balance de la siguiente manera. Esta es una fórmula cuando se usa la serie del Caribe, los criterios son, en caso de empate de dos equipos, se va al duelo personal entre esos dos equipos. Exacto. En caso de empate entre tres o más equipos, ahí entra ya. Entra el team quality balance como segundo criterio de ese empate. Y aquí, ojo, para la gente, esto se obtiene, se obtiene del número de carreras anotadas divididas entre las entradas jugadas a la ofensiva, menos el número de carreras permitidas divididas entre las entradas jugadas a la ofensiva. Esa es la fórmula. En buen dominicano, para platanárselo un poquito a la gente. En meridiano, meridiano. Sí, es las carreras entre los innings, como Mésar lo explicaba, entre los tres equipos involucrados. Empate. Empate entre ellos. Y de ahí se saca un porcentaje mayor o menor que se resta o se suma y da el resultado con el averaje que le da el pase a los equipos a cruzar. Y evidentemente, el que quede con mejor averaje, estará jugando en ese orden, se posicionan. Eso es en caso de un torneo como este sería el Caribe. Porque en caso de, cuando hay ese triple empate y es un torneo largo, se juega un juego decisivo, como el Lidón. Que el Lidón, por ejemplo, hubiera sido, en caso de Lidón, si ese empate hubiera sido el Lidón, hubiera sido la siguiente circunstancia. Se sienta, el que gana ese Team Quality Balance, se sienta a esperar el ganador de los dos, que jugará en casa del que tenga mejor de los dos. Claro, este criterio se utiliza en la Serie del Caribe porque aquí no hay tiempo para jugar decisivos. Es decir, atención Israel Molina, cuando usted está en un torneo como este, que son días seguidos, que de hecho vamos a hablar más adelante, no hay descanso, Manuel. No hay descanso. No hay espacio para el descanso. Usted no puede dar, valga la repetición, espacio a que necesite un día decisivo porque, bueno, no está preestablecido de esa forma el calendario. Por eso yo me sorprendí ahorita cuando vea Jair Asensio cerrar por dominicanas con una ventaja de tantas carreras. No, porque él no fue a cerrar, él fue a complicar. Ok, pero había una ventaja amplia. El concepto de cerrar es cuando usted llega a terminar algo. Bueno, ok. Jair Asensio, cuando él entra, inicia algo. Sí, pero yo entiendo, si no había situaciones de salvamento, había cinco carreras de ventaja, jugar es la necesidad de traerlo. La necesidad, o más que necesidad, la premura es de que eso termine ahí sin ningún contratiempo. Lo que pasa es que el hombre... ¡No, terminé sin contratiempo! ¿Eh? Terminé sin contratiempo. Sin contratiempo. Solo fue una. Solo fue un fly, después dominó el otro batidor. No, no, porque él no... Él es perfecto unido, pues. Él es reiterativo en esa... Entonces, voy a explicar... Finalmente con ese tema. Sí. Para pasar ya al equipo... Voy a explicar cómo es que queda el Team Quality Balance y cómo se va a distribuir... Con los dos escenarios. Exacto. Si gana Venezuela. En caso de ganar Venezuela, es un partido que daría de la siguiente manera el Team Quality Balance. Estaría el equipo de Colombia con 0.89. O sea... En tercer lugar. Colombia sería el tercero. Venezuela sería el segundo. Y México sería el primero de la serie del Caribe. Ese sería el orden. Y... Ese es el estánding. Ese es el estánding. El cuarto sería República Dominicana porque su Team Quality Balance con Venezuela sería de 0.42. Y Puerto Rico tendría 0.49. Si gana Colombia. Si gana Colombia, esto va a traer un problema. Hay un tema por ahí y un tema tan político pudiera ser. Hoy es que vamos a ver. Hoy es que yo voy a ver si Nicolás Maduro tiene poder. Ahora vamos a ver. A mí no me gana. Atención, Rafa. ¿Qué se ha dicho por años? Eso hay que... Eso hay que mandarlo a resolver. Hoy vamos a ver. El caso de ganar Colombia. Hoy es que lío. Puerto Rico en el Team Quality Balance empatado Colombia, Dominicana y Venezuela. Puerto Rico tendría 0.14, quedaría tercero. Dominicana 0.7 y Venezuela menos 19. Ahí quedaría fuera Venezuela. Entre los tres. Y Dominicana en los dos escenarios quedaría cuarto. No hay forma de que Dominicana no enfrente a México o a Colombia. Porque en caso de que Colombia gane, si Colombia gana, sería Colombia quien pasa primero y enfrentaría a Dominicana si Colombia gana. Ahora, si pierde Colombia, Dominicana enfrentaría a México. Dominicana como quiera va a ser el cuarto lugar. Y nos quedamos ahí con el tema de México, que es el equipo que nos toca. Sí, pero diga... No, no, ¿cómo que nos toca? Bueno, por la posición en la que quedamos. Espérate, porque después toca Colombia. Entonces te estás diciendo que... No, no, eso no puede. Que Venezuela no va a ganar hoy. ¿Usted está diciendo que Venezuela no va a ganar hoy? ¿No es seguro? Eso es palabra de Dios. Aguanta. Aguanta. Aguanta, Colombia. Ey, Colombia quisiera evadir. El nuevo es lo mismo. Colombia ya le ganó a Dominicana. Colombia decía yo. Cojo a Dominicana. Yo le puse día yo. Es un golpe de suerte que nada más sucede. Golpe de suerte. Y el año pasado fue el que pasó también. Una pregunta. ¿Usted recuerda luego de la final las acusaciones a Luis Rueta? ¿Y ahora qué fue? ¿Evo fue el manga colombiano? No. No, y el que no pichó fue un dominicano. Considencialmente, lo que no han dado, lo han dado a la blanqueancia dominicano. Considencialmente. Sí. El año pasado, cuando el equipo de los gigantes del Cibao pierde la serie del Caribe contra Colombia, al dirigente de los gigantes, que más adelante vamos a hablar de eso, ya deja de ser el dirigente, de hecho, Luis Rueta, algunos fanáticos lo encararon acusándole de haber vendido el partido, que es colombiano y ganó un equipo colombiano. Bueno, ahora, ¿cuál es de los involucrados? ¿Cuál es colombiano? ¿El coaching staff de los peloteros del ICI? No, no. O sea, para que la gente entienda, nosotros siempre tratamos de hacer una comunicación que tal vez alguna gente dice que es aburrida, pero enfocada en la reflexión. Ese tipo de cosas no deben suceder. Yo sé que las pasiones están, como se dice popularmente, a flor de piel. Sí, pero la razón tiene que prevalecer. Entonces, fíjense que se da un escenario parecido, que incluso en ese momento Manuel uno no sabía, no estaba claro del tema de la clasificación. Bueno, no que no estaba claro. Si el equipo dominicano, si el equipo lo tira el ICI perdía hoy, ya usted sabe, o sea, para que ustedes vean. No, suerte que el ICI y Puerto Rico no perdieron. Porque si iba a armar, ahí que el Team Quality Balance iba, porque si iba a armar un cuátruple empate en el Team Quality Balance. A mí no me gusta, usted sabe cómo a mí me gusta. Sabe que a mí no me gusta ese tema, a mí me gusta que los decisivos se decidan en el terreno. Pero que se podía jugar, el tema es que no hay tiempo. No, 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 lo que pasa es que el torneo está diseñado para no dar espacio. A un juego decisivo. Exacto, a los juegos decisivos. Pero tú te imaginas, tú te imaginas mejor ese 4 preempate. Se complica. Ey, porque Curaçao iba a ganar, Curaçao iba a ganar, yo tirando cálculos, porque yo fui el primero que se podía sacar cálculos, Curaçao era el tercer mejor picheo del torneo. Tú te imaginas que Curaçao había empatado en el Team Quality Balance. Curaçao había pasado, se había quedado un suto. Enfocémonos en la semifinal. Lo dijo él hoy. Mira, es que, wow, depende del rival. El lanzador de mañana será Emil Rogers. Rogers es un lanzador que ha mostrado su veteranía. No lució del todo bien en la primera salida. Sí, me preocupa, yo quisiera, yo, mi percepción, que sea contra México. Porque a México se le compitió y se le dominó. Sí, de hecho, debió ganarse ese partido. Claro, ahora, contra Colombo, Colombia batea, mi hermano. Colombia palea. Manuel, ¿y usted le tiene miedo a Colombia? Es que nosotros no bateamos. Nosotros no bateamos. Ey, nosotros le hemos bateado a los equipos malos del torneo. Hay que decirlo. Panamá, nosotros le bateamos. Panamá fue el Curaçao, se quedó fuerte. Nosotros no hemos bateado a los equipos buenos. Me está preocupando este equipo de cara clásico. Y te voy a decir algo, Henry Urrutia, yo creo que tiene que tomar la decisión, Offerman, de que hoy Ramón Hernández le respondió, de la mejor movida que he visto de Offerman hoy, sustituyó a Urrutia por Ramón Hernández para tomar ese turno y respondió con el palo. No está bateando Henry Urrutia. Y está lastimado, hay que decirlo. Y no está teniendo carrera. Entonces, yo entiendo que... No puede correr tampoco. Es un match atractivo, pero quiero ver quién sale el rival. Primero, para poder sacar un análisis. Ahora, si tú me preguntas, Dominicana, no sale favorito. No sale favorito contra quien sea. ¿Cómo? No, es que no. Es que el equipo que menos se ha batido en el torneo con situación anotadora dominicana. Hoy... Manuel, la chaqueta pesa. Ey, hoy... Si nosotros juegan franelitos. Si hoy hay pelotero que tú... ¿Cómo es? Si nosotros juegan franelitos. El pelotero que tú... Mire... Que tú caqueas hoy fue el que resolvió. Si ese fue el que tuvo que resolver hoy. Atención para darle paso a Israel. Ese fue el que resolvió. Fue Cano que resolvió hoy. Y los deportes. De esa campaña con Cano. Ese fue el que resolvió hoy. El que... Si tú viste que eso fue el que tuvo que resolver hoy. En los deportes se estila... Me refiero a todo tipo de deporte. Todo tipo de disciplina deportiva. Quien tiene una trayectoria... Ajá. Tiene un carisma que no es más en síntesis... Que algo dado desde arriba. Por eso se construye con los años realmente. Cuando usted escucha que dice... Ese tipo tiene un aura. Ese equipo tiene un aura. No es que tiene un aura. Es que lo ha construido con el paso de los años. Por ejemplo... Usted puede decir de eso. De los Yankees, los Lakers, Boston, Celtics, etcétera, etcétera. New England. Muchísimos equipos. Cuando República Dominicana o un equipo dominicano. Para decirlo de manera correcta. Está en el Caribe jugando. O en México. O donde usted quiera. Manuel, nosotros tenemos que salir favoritos. ¿Y dónde está pesando la camiseta? La chaqueta pesa. Está bien. ¿Dónde está pesando la camiseta? ¿Ha pesado en esta camiseta? Pocos juegos. La muestra no considerada. Y en la pasada pesó la camiseta. Bueno, llegamos a la final. Nos ganó un dominicano. No, ese no. Un dominicano. No, no, no. Pero siempre que nosotros estemos jugando una serie del Caribe. De hecho, nosotros somos la atracción principal del evento. Bueno. En todo tipo. Fíjese, ¿cuál fue el juego donde más público se llevó? Yo te voy a decir algo. Venezuela, República Dominicana. Pero ¿cuántos millones de habitantes tiene en México? Tiene 127 solo en México. Imagínese cuánto tiene en Estados Unidos. Pero el equipo que vendí a Israel. No son favoritos. Dependiendo contra quién se hacía. Contra Colombia. El favorito es Colombia, mi hermano. Manuel, es una falta de respeto. Israel Molina. Es una falta de respeto. Buenas noches, muchachos. Misael, Manuel. Saludos a Kenzi y a Rafael en los controles. Y como siempre, saludar a los amigos oyentes. Bueno, el equipo dominicano. Licei, Licei. Aquí internacionalmente. El equipo azul. No se habla de Licei, se habla del equipo dominicano. No, pero aquí, de aquí para afuera es Licei. No, no, el equipo dominicano. Atención, Rafa. Dejémoslo hasta ahí. El equipo dominicano no ha lucido como, vamos a decir, como se esperaba. Sobre todo en la parte ofensiva. Ha tenido que depender de... Porque Manuel dijo, ¿qué pasaba si perdían ambos? Pero, ¿qué pasaba si solo perdía dominicana? Es decir, que estaba empatado con Puerto Rico. Si solo perdía dominicana. Que, por cierto, Puerto Rico tal vez era quien tenía más posibilidades de perder esos encuentros. Ese encuentro, porque dominicana está enfrentando a un equipo de menor nivel. Pero, vamos a ver. Yo creo que, siendo como Misael dice, que estoy de acuerdo con él. El equipo más importante a nivel de nombre. No hay de jugadores. Por Colombia no hay peloteros, por Dios. No hay peloteros. Pero, siendo así, siendo así. Y a la vez, tener que depender de resultados. No, no, ya nosotros estamos en semis. Sí, pero... No, usted se refiere a lo otro. A la forma que hemos llegado. Luego de este partido. Sí. Pero, imagínate el escenario. No, no, no. Que ganaba Puerto Rico. Había riesgo de quedarnos fuera, realmente. Entonces, tener que depender de, no solo de tu trabajo, sino del resultado de los otros. Para el equipo más importante, no creo que sea algo positivo. Pero, mire, antes de la pausa, Colombia... Pero, tal vez hacemos como las estrellas ahora. No, pero, ¿cómo hicieron las estrellas? Lo metieron en la final. El problema es que hay tres elementos de las estrellas que han llevado su desempeño de la final a la serie del Caribe. ¿Cuánto indiscutible ha conectado nuestro amigo Junior League? Atención, Manuel Paredes. Yo creo que tiene un indiscutible. Si no dio hoy, tenía un solo. Robinson Cano... Abateado. Ha lucido bien. Ahorita, aunque hizo una jugada en segunda, ahorita que lo levantó. Hay que dársela. Guante de oro. Hay que dársela a Jamaica que lo levantó. No, Jamaica sí ha respondido. Ese es su trabajo. Sí, pero... No, 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 no. Pero hoy... Pero hace rato. Sí. O sea, su carta de calificación hoy es su guante. Y ese nunca fue el fuerte de su juego, imagínese. No, era su fuerte. No, porque no tiene nada de lo otro. No, pero... Pero no es su fuerte. No digas que... No, 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 pero... Él fue guante de oro. El primer... Mire... Dio un batazo importante. En el primer programa... No, 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 no. ¿Cuánto? No, no, no. No sé, no. Es que bueno. Si él se ponchó. Lo que yo lo habíamos ponchó con este paso. No, no, no. No en este juego. No, Israel, oiga. No, no, no. El primero que por allá, a mediados de la década pasada, señaló a Junior League como el peor pelotero de la liga. Fui yo. Pero eso fue ya... Él no fue el peor. No, el mejor pelotero. Fue mucho tiempo el mejor pelotero de la liga. Sí, claro. Pero Jordan también lo fue. En un momento lo fue Kobe. Ya no está. Lebron lo fue en un momento. El tiempo pasa. Ya el de Lake... Para muchos lo es todavía Lebron. No, no, no. Yo me refiero actualmente. Sí, actualmente. No, 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 no. Porque eso plantearlo es un tollo. Pero bueno. Vamos a hacer la pausa comercial.